Hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo este juegazo que si no estoy mal es un lanzamiento que se da el día de hoy, 19 de marzo. Feliz día del hombre, por supuesto, claro que sí. Pues hoy vamos a jugar Lightyear Frontier. Tengo entendido que es un juego que se puede jugar multijugador, pero no tengo todavía nadie más que tenga el juego. O no conozco, no sé si el multijugador es como de que busca un servidor. Pero, para evitar cualquier cosa, pues me voy a meter a jugarlo individual. Voy a darle aquí nueva partida y vamos a colocarle que el nombre de nuestro mundo es Fidelibirilandia. Fidelibirilandia. Vamos a darle intro. Vamos a ver de qué se trata este juego, ¿no? Porque sé que hoy se estrenaba, pero Lightyear Frontier es una pacífica aventura agrícola, agrícola, situada en un planeta lejano. Crea tu propia finca con hasta tres amigos. ¡Guau! Es como un Stardew Valley en 3D y en el espacio, ¿no? Siempre acosechas alienígenas y explora la indómita naturaleza del mundo. Oiga, qué chévere. Pues suena, la verdad suena buenísimo. Y lo chévere es que si es multijugador, me hace también un poquito pensar en el juego de Ark. ¿Se acuerdan de Ark? Acá hicimos una serie de Ark y todo, con mi amigo Chenchi y con mi amigo Ark. Pues, creo que se va por ese lado también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. La vida en la tierra se ha vuelto insostenible, pero hay quienes, bueno, un nuevo hogar. ¡Uy! Un video. A ver, ¿esta es qué? ¿La tierra? No. Bueno, el juego, recuerden, el juego fue lanzado hoy. Puede que tenga algunos errorcitos, como todo lanzamiento. No, no es la tierra, es un planeta nuevo, pero es habitable, se parece a la tierra. Ese éramos nosotros, veníamos en un robotcito. Y caímos a... Bueno, tiene árboles, el planeta. Tiene ecosistemas muy similares. Se tiene plantas. Listo, nos quitamos el polvo. Y, pues, a ver, esto dice la vega. ¿La vega qué? ¿La vega cundinamarca? No creo. Bueno, tiene ciertos momentos en que se... Se cuelga, ¿no? Encuentra tu meca. O sea, tengo que moverme hacia algún lado donde hay algo esperándome, ¿no? Que se llama la meca. Uy, sí, siento que se me está como colgando en momenticos. A ver, a ver. La meca, la meca, la meca. Ah, wow, wow, wow. Aves. Pero sí ven tan raras esas aves. Wow. Hay como dos lunas o qué es eso, un planeta como cercano y ese sería como una luna. Aparte, pues, tiene un sol, obviamente, el planeta. Ah, donde está mi cara en este momento me muestra como el momento del día en el que estamos. Y dice mañana, o sea, hay un relojito, por decirlo así. Y me muestra como en qué momento del día estamos. Entonces, pues, obviamente ahí me dice que es de mañana. Lo que hay que entender que el juego cuenta con un sistema de cambio de horario. Y que asumo que también afectará en parte el gameplay o incluso el desarrollo de alguna parte de la historia del juego. Bueno, aquí la brújula me dice que allá donde dice la meca es eso. Algo me está hablando. Algo me está hablando. Wow, wow. ¿Un pico? Golpear, coger. El zapapico sirve para romper árboles y piedras. Oh, Dios mío. Ya veo por dónde va este juego. ¿Y qué? ¿Quieren que rompa, por ejemplo, esta piedra? A ver. Ay, qué chévere. Se ve genial. Asumo que el zapapico tendrá también, pues, uno que arreglarlo en algún momento, ¿no? Y con esto recojo, ¿no? Dice coger, mantener. Con esto recojo. Wow. Y dice que pulso para lanzar. A ver. Ojo. Pero espera, ¿y la idea no es recolectarlas? Bueno, acá dice que con B hago algo. ¿Con B qué hago? A, con B elijo herramientas. Y con F, ¿qué hago? Ah, saco la linterna. Eh, ¿qué más me decía ahorita? ¿Qué hiciera? Wow, wow, wow. ¿Qué hice? Cambia un otro tipo de arma. Cambiar herramienta. V. ¿Esto qué es? ¿Una lanza qué? A ver. No tengo munición. Y secundario. Tiene dos opciones. Pero bueno, vamos al zapapico. Por fin, consigo contactar. Me doy otro petazo que has dado. Por suerte, tus datos biométricos me indican que no es nada grave. Pero antes que nada, vamos a recomponer tu querido meca. Ah, ya entendí. Ahí fue donde yo caí. Lo que pasa es que caí tan fuerte que salí volando para el otro lado. A ver, vamos a recomponerlo. ¿Cómo? ¿Dónde lo arreglo? Si ven que a veces se cuelga por momentos. Más que todo cuando se exploran nuevas zonas. A ver, ¿cómo lo recompongo? Acopla motor de meca. Acopla motor. Ah. Brazo. Entonces, ¿qué hago? Lo agarro. ¿Y dónde lo coloco? Ah, allá arriba, allá arriba. ¿Cómo lo acoplo? Ah, ya. Solo era llevarlo. Ahora dice que acople el motor. ¿Dónde está el motor? El motor. ¿Dónde está, caramba? No lo veo. Ah, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Y el motor a dónde va? ¿En qué parte va? Ah, ya, ya lo vi. Aquí como en la ingle. Listo. Dar la vuelta. Uy, vamos a entrar. Tienes un planeta que explorar. Entremos al meca. ¡Guau! ¡Qué genial! Estoy manejando el robot. ¡Y! ¡Qué buen jueguito, ¿no? Dice, en busca de las herramientas se encuentra una manguera, una lanza semillas, una sierra, un cañón y una cosechadora. Dice que cambió de perspectiva con la... ¡Oh, puedo manejar! ¡Ay, me gusta más así cuando estoy en modo robot! Disculpa a mis modales, después de 200 años no esperaba recibir visita. Soy PIP, TRIAR, pero puedes llamarme PIPER. Este puntito que brilla ahí arriba es la menda. Ahora que ya me he presentado, te ayudaría a que te sientas como en casa. ¿Cuál puntito arriba? ¿La menda? Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? Dice, encuentra la manguera de riego. A ver, hay cinco puntos... ...con... ...con humo. ¿Cómo se referirá a esos cinco puntos para encontrar los objetos que necesitábamos? Dice que puedo correr con Chief. Vamos a correr. Me gusta esta vista de tercera persona. O sea, no niego que así también se ve chévere. Pero, no sé, yo soy más fan así. Por lo menos en modo robot. A ver, ¿esto qué es? La cosechadora, recogerla. Listo, tenemos cosechadora. Dice, la cosechadora recoge agua y plantas. Puedes eliminar la maleza. A ver. Ah, las absorbe, sí. Mire, y me dan recetas a medida que esto... Ah, mire, y lo lleno de agua. ¿Absorbe agua? ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. O sea, ¿puedo absorber todas las matas? A ver. Dice que hay que mejorarla para poder absorber los arbustos. Ok. Listo. Ahora vamos por el de allá. El proyecto Agromeca es algo extraordinario. Es una pena que terminará cancelándolo. O sea, la idea era crear un robot, que es el Meca, para ir a otros planetas y básicamente cultivar, ¿no? Volver a reconstruir la civilización, por decirlo así. Pero cultivando. Gatsorbo esto. Es un juego donde el ecosistema es tremendo. Es un ecosistema muy interesante. Tiene muchas cosas. En cuanto a plantas he notado más que todo. No sé si ahorita más tarde vamos a ver la presencia de seres... ...pues similares a los animales, ¿no? A ver. Bueno, ¿aquí qué es? Ya encontramos la cosechadora que vamos a encontrar acá. A ver. Cañón de brotes. ¿Para qué sirve? Sirve para plantar brotes, árboles y plantas grandes. Pero... ...pues no lo usaré todavía porque... Nunca he entendido por qué la Tierra abandonó tan rápido el proyecto de Agromeca. Enviaron sondas y satélites a los confines de la galaxia para encontrar planetas habitables. No es monco de pavo, precisamente. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Eh... Ay, Dios mío. Ay, ¿puedo saltar? No sabía. ¡Puedo volar! Ay, Dios mío. ¿Aviso por qué? ¿Porque caía el agua? Ah, no puedo caer con el robo al agua. Dice que Cooper abría el selector de herramientas. Ah, con cupo elegir. Cañón de brotes o cosechadora. Interesante. Bueno, listo. Ahora vamos a encontrar lanzas semillas, manguera de riego y sierra adentada. Bueno, llegamos a la sierra adentada. Quiero ver esa para qué sirve. A ver, sirve para romper cosas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si lo hago con el árbol. Ah, miren. Pero sí, sirve, por ejemplo, para romper cosas como los árboles. Y recojo las cosas, ¿sí? Dice, para romper piedras y minerales, árboles y plantas. ¿Cómo que el empeñón y el barrido? Ah, el empeñón se hace con clic izquierdo. ¿Y el barrido? Ah, no. Dice que el empeñón es para piedras. O sea, que el barrido es para árboles, miren. Esto. Esto es para árboles. Y con la forma de pico, rompo las piedras. Bueno, aparte tiene sentido dejar la frontera luminaria y apostar por Marte. Estás mucho más cerca y puedes mantener la población de la tierra. Guau, hay muchos recursos. Es, es, miren, es una combinación como entre Star Tew Valley, Ark y otros jueguitos así de supervivencia. ¿Sí me entienden? De gestión de recursos. Esperen, dice que construye un taller, pero esperen, ¿no? Necesito ir por... Por, por, por... ¿Por qué? Por la manguera y la lanzan semillas. Ah, pero es que me dice que es porque es de noche. Sí, es por eso que me dice que construye un lugar donde dormir. No, pero espere, que yo quiero ir por la lanzan semillas y eso. O sea, aquí me atacará algún bicho. Recupera la cumbre pinariega, misión iniciada. Pero espere, ¿cuál recuperar? ¿Cómo la recupero si ni siquiera ha ido a... Por, por la manguera y por la lanzan semillas? ¿Acaso qué hay acá? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso no se puede romper. Por lo menos no así como así. A ver, ¿y esto? No es nocivo. Uy, cuidado. Parece que sí es algo que hace daño. Y es como algo que tiene que ver con la... Ay, Dios mío. No puedo. Ay, Dios mío, no. Mi meca. Esperen. Dice que me toca E para salir de él y volverlo a girar. Venga, lo giramos otra vez. Meca. Girese. Allá. Ah, listo. Ya. Volvimos. ¿Dónde es que está lo que necesitamos? Hacia allá. Ya, ya estamos cerca. Sí, o sea, yo no me voy a poner a construir taller hasta que no tenga todo... Toto. Esperen. ¿Y dónde está el otro? ¿Es por allá? Pero, ¿será que sí se puede pasar? Veo como difícil esa parte. A ver. No, pero sí, sí puedo. Hay que tener cuidado con ese lodo. Pero sí, sí puedo. Manguera. A ver, ¿para qué sirve? Manguera sirve para regar plantas, obviamente. Y eliminar el lodo nocivo. A ver, probemos. Listo. Miren. Ah, y de esa forma es que vamos a limpiar la cubre pinariega. Eliminando todo el lodo nocivo. Bueno, vamos para el otro lado. ¡Ay! Me maté. ¿A dónde caí? A ver. No, ¿cómo es que se activa la linterna? Ah, es que ahí hay agua. Eso es agua. Recordemos que yo no puedo saltar al agua, por lo menos no en forma de meca. Uy, pero el lodo nocivo. Claro, como uso agua, gasto el agua que solo tengo que recoger el agua entonces. Q, ¿cuál es la que recoge el agua? La cosechadora. Recojamos agua. Y sigamos. Por el caminito, por el caminito hacia donde está el otro humito. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá puedo pasar. Ya recogí una nueva planta, coliflor rojo. Y puedo crear una nueva receta, que es pintura roja. Así ven que tiene algo un poquito de arc, como con Stardew Valley y otros juegos de supervivencia. O sea, incluso Minecraft. O sea, tiene mucho de los... De estos juegos. Ahora sí, venga. La lanza semillas. ¿Para qué sirve? Pues para lanzar semillas. Dice, la lanza semillas sirve para plantar semillas en los montículos. Ahora sí. Vamos a reconstruir taller. Entonces, con B. Vamos a almazar a hornillo taller. Taller, ¿cierto? Pero para el taller necesito... ¿Esto qué es? ¿Madera o piedra? Esto es madera. Entonces, vamos a recoger más madera con la... Sierra dentada. Vamos a recoger madera. Escucha, sé que han enviado... ¿No te han enviado una misión que se canceló? Seguramente encontraste la nave en un desguace cualquiera y hiciste salir a buscar vida. No hace falta que digas nada. Esa hora es de lo de menos. Pero quiero que sepas que agradezco a la compañía. Ok, dice Rod. Parece que estaba atrapado aquí desde antes de que yo llegara. A ver, ¿cuánta madera? Ocho de madera ya llevamos. Nueve, creo que necesitamos diez más y ya. Aún así voy a recoger un poquito más. Listo, ya. Con eso. Listo, vamos. Vamos, vamos. Ya, ya, ya. Vamos a crear el taller aquí en esta zona despejada. A ver, taller. Ay, ¿qué dice? Dice, construir, cancelar, rotar. Ah, con esto lo puedo rotar. Vamos a hacerlo en esta zona alta. Quiero hacerlo como en esta zona alta del taller. Listo. Y ahora, ¿qué? ¿Cómo le hago? Añadir, ¿qué? Añadir mats. Ah, ya. Así lo construyo. Uy, quedó muy bonito. Ahora dice, construye una almazarra. En un convertizo. O sea, con B. Una almazarra. Es esto. Pero necesitamos más madera. Necesitamos más madera. Entonces, de nuevo recojamos madera. Me gusta. Me está gustando mucho el juego. Realmente es muy divertido. Recojamos madera. Eso. Uy, no sabía que podía agarrar dos árboles a la vez. Sí. Eso. Listo. Ahora sí yo creo que ya puedo hacer la almazarra. Almazarra. A ver. Almazarra. Almazarra. Es esta. A ver. Le la colocamos como por acá en la mitad. A ver. ¿Qué es lo que dice? ¿Para qué sirve la almazarra? Perdón. La almazarra dice que cocina... No. Prensa las plantas para elaborar distintos... Doscientos... Aceites. Ok. Entonces, dejémosle acerca el cobertizo, ¿no? ¡Ay! A ver. Listo. Ya, almazarra. Ahora dice que... Ah, pero decía que en un cobertizo la puedo mover de ahí. ¿Cómo la puedo mover de ahí? Ay, ¿qué pasó? Día dos. Qué chévere. Te va contando los días. Eh... A los buenos días. Espero que hayas... No hay más piezas. La mejor montura de la frontera. De eso no hay duda. Eh... No. La almazarra era... En un cobertizo. ¿Qué ahora? ¿Qué pasa si la destruyo? No se puede destruir. Ahora sí, mire. Elabora cualquier aceite. Aquí vamos a crear un aceite en la almazarra. Dice que aceite vegetal. Esta construcción puede producir duplicados mientras se fabrica. ¿Y qué necesito para el aceite vegetal? Fibra vegetal tengo. Y ya. Ah, es con fibra vegetal. ¿Listo? Añadido a la cola. Se demora 30 segundos más o menos en hacer. Qué chévere porque uno puede ir haciendo otras cosas. Construye un lugar donde poder dormir. A ver, estos son... Eh... A ver, ahora esto. ¿Esto qué es? Parcela. Pusón. Esto es como un cajón para guardar cosas. Tienda pequeña. Asumo que eso es para poder dormir. Vaya de piedra. Fogata. No, no, no. No voy a hacer vallas. Bueno, asumo que la tienda es para poder dormir. Entonces vamos a colocar la tienda. Voy a colocarla aquí. Vale. Ahora vamos a construirle una parcela pequeña. Dice que me vaya a dormir. No, no me voy a ir a dormir ahorita, no. Parcela pequeña. Ah, esa tiene que ser cerca de algo. ¿Por qué me sale como de que no la... No, vamos a dejarla aquí. Y aquí otra. Y aquí otra. Ah, permito madera para terminar las de hacer. A ver. Bueno. A ver si ya con esta madera... Yo creo que nos alcanza, ¿cierto? Ya me perdí. ¿Dónde está mi casita? Ah, ya. Terminemos las parcelitas. A ver. Si ahora sí con la madera que tenemos... Ya ahora sí nos dejan terminar. Por ejemplo, la primera. La segunda. Y la tercera. Listo. Ahora, recupera la cumbre. Vete a dormir. Planta una semilla en un montículo. Plantar una semilla. Ok, sí, pero... ¿Y de dónde saco las semillas? ¿Por qué? Sé que tengo el... Lanzasemillas. Pero son semillas de qué? ¿Qué tipo de semillas sé que tengo? Combivaya, dice. Dice montículo. Ah. En esas líneas como blancas... Es que meto la... Le voy a salir. Le voy a mostrar. Ah, pero no puedo usar la misma arma... Aquí, ¿no? ¿O sí? No tengo las mismas armas en este modo. Ah, no. No, sí toca con el robo obligatoriamente. Ahí te marcan como las líneas... Y ahí puedes saber hacia dónde bien sembrar. Listo. Ahora, ¿qué más? Recupera la cumbre. Vete a dormir. Me sale la opción de... Tendedero. Dejar para que mi ropa se seque al aire. Venga, coloquemos un tendero aquí al lado de la... Dice que no lo puedo colocar como dentro del mismo espacio de la tienda. Colócalo acá. A ver. Listo. Tenemos nuestro primer tendero. Ahora. Dice que recupera la cumbre pinariega. Eso es con agua, ¿no? Pero hay un mapa para yo saber cuál es la cumbre pinariega. Ah, sí. Cumbre pinariega. Es todo esto. Es todo esto que está a mi lado. Aquí detrás de este muro es la cumbre pinariega. Vamos a coger la cosecha manguera de riego. La manguera de riego. Ah, esperen. Yo no he regado las plantas, ¿o sí? No las he regado. A ver. Ay, sí. Mire, tengo que regar. No sé si era como en los ojos un mecatán. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ya. Y ahora sí. Vamos a recuperar la cumbre o si no me voy a dormir. Dependiendo. Si se oscurece rápido, me voy a dormir. A ver qué pasa. A ver si quiero recuperarla. Ay, Dios mío. Se me emborrachó el... Cumbre pinariega. Ahí ya estoy en la tal cumbre pinariega. Vamos a recoger agua, por ejemplo, en este hueco. Necesito cambiar a cosechadora. Aquí sí me sale 17% recuperado. O sea, tengo que estar... Hágale y hágale y hágale hasta que totalmente elimine todas estas cosas. Estas cosas. El famoso lo nocivo. Por aquí hay más. Sí, miren por aquí hay más. A ver. Yo había visto ahorita uno también muy peligroso, pero no lo veo ya. Es que el mapa no te muestra como un caminito, como una ruta. No te deja ver, no te deja ver bien la ruta. ¿Será que por acá hay una subidita o algo? ¿Es que por aquí qué...? Ah, sí, miren, por acá hay. Por acá hay cosas de estos. ¡Ay! Ay, otra vez a girar este vainolo. Hágase de pie, mano. Listo. ¡Ay, ay, ay! Bien. Siempre la misión es larga. O sea, hasta ahora vamos el 30%. Eh, fue madrenito de agua. Si no, no puedo eliminar más lodos. Bueno, si le doy volver a casa, ¿me teletransporta o no? No, entonces me toca irme así. Solo me lo marca en el mapa, miren. Ahí me sale como si fuera un objetivo. Bueno, nos vamos a dormir. ¿Cómo hago? Tengo que bajarme, ¿no? Ah, no, puedo darle aquí a dormir. Construye adorno cerca a las viviendas para ganar en comodidad. Construye vivienda más grande para ganar en comodidad. Pues bueno, amigos. Hasta aquí vamos a dejar Lightyear Frontier. La idea es que ya hicimos todo lo que es suficiente para el primer y segundo día. Nos vamos a dedicar el tercer día a... A recuperar la cumbre veraniega, pinariega, pero eso lo veremos en el próximo capítulo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!